¿Te imaginas adoptar a un dulce perrito y tiempo después descubrir que en realidad es una bestia gigante que se alimenta de todo lo que se mueva? La película comienza con un rey llamado Jung Jung, ordenándole a sus guardias que le den el sueño eterno a todas las personas que están infectadas por un virus letal. Así que una doñita les pide que salven a su hija, pero los groseros de los guardias le lanzan una flecha en la espalda, y mientras ella está viendo la luz, su hija la abraza. 10 años después de lo ocurrido, un súbdito va a decirle a Jung Jung que hay rumores sobre unos monstruos que habitan en la montaña, donde le dieron matanga a todas las personas infectadas. Y como esto pone en riesgo su reinado, él envía a sus soldados a buscar a estos monstruos. ¡Desde atrás! ¡Como el cobarde que soy! Por otro lado, unos chicos llamados Sun y Jung ayudan a una chica llamada Mi Jung a cazar peces para comer, pero por desgracia los compis no lo logran, así que mejor regresan a su aldea, donde una ex guardia del rey llamado Hur va a visitar a los lugareños, y cuando Mi Jung y él cruzan miradas, ambos se enamoran a primera vista. Hur le dice a Jung que el rey quiere que vuelvan a trabajar para el reino, ya que deben cazar a una bestia feroz, pero Jung le dice, ahorita no joven, y justo en ese momento el rey aparece, por lo que Jung dice, Dale like a este video si crees que todos los animalitos merecen mucho amor, y comenta si prefieres perros o gatos, y recuerda suscribirte con la campanita activada, y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a Batatita, Gato, Piero, Josué, María, y Rosmailin, y a todos los que apoyan los videos, los quiero mucho, siéntate, relájate, y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar, Molgo. El rey le da su espada a Jung, y le pide que luche por su pueblo una vez más, a lo que el pana acepta, pero más a huevo que por gusto, ya que hace 10 años atrás, él había encontrado a la hija de la doñita que murió, y la llevó al palacio para que Jung Jung se diera cuenta de que el virus no era contagioso, pero como el don se sintió amenazado, él le ordenó a Jung que dejara su espada, y se marchara del castillo con la pequeña, quien resulta ser Mi Jung, solo que ella no lo sabe. Volviendo al presente, Jung y Hur se dirigen a la capital llamada Hanjang, donde les dicen que la bestia atacó a unos chamanes en el bosque, y que hay una pequeña como testigo, así que Jung le pregunta a la pequeña que fue lo que pasó, a lo que ella le dice que los chamanes estaban haciendo un ritual de protección, cuando de repente, una bestia los atacó, y les dio matanga, y al terminar de contar la historia, ella le pide a los chicos que no le digan a nadie más, ya que todos los lugareños no están yendo a trabajar por culpa del miedo, y que eso está provocando que no haya comida en la comunidad, así que Jung le dice, tu secreto está a salvo conmigo, más tarde, los chicos reciben información de que una bestia volvió a atacar en el bosque, así que Jung y Hur van corriendo hacia la escena del crimen, y al llegar ven que todo está hecho un desastre, así que ellos toman el cuerpo de un don, y lo llevan a la morgue para examinarlo, y para su sorpresa, descubren que un humano es quien está cometiendo esos crímenes, y los está haciendo pasar por el ataque de una bestia, al ir a decirle a Jung Jung, él le pide a sus minions que reúnan a todos los chicos que puedan, y vayan a buscar a la bestia, o a la persona que está haciendo travesuras por el reino, así que los guardias reales obligan a varios señores a unirse a la búsqueda del monstruo, y cuando estaban a punto de partir, Jung se da cuenta de que Mi Jung se disfrazó de chico para poder ser parte de la búsqueda, el pana trata de convencerla de que se quede en el castillo del rey, pero ella le dice que ni mergas, ya que lo quiere acompañar, así que Jung termina aceptando, y al ir al bosque, Mi Jung les dice que todos los ataques han ocurrido en la noche, por lo que deben acampar en un lugar seguro, y esperar a que el monstruo ataque, pero a un general llamado Jung se la suda todo, y les dice que al caer la noche, se van a dividir en equipos, e irán a buscar a la bestia, ese plan es tan tonto que me gustaría que tuviera cara para bofetearlo, si llegaste a esta parte del video, comenta que nombre le pondrías a una mascota mitad bestia, más tarde el ejército se divide, pero unos segundos después, los demás escuchan el grito de un compita, así que todos van en chinga a ver que fue lo que pasó, y al llegar a una especie de cueva, ellos ven que la bestia atacó al equipo 1, y al voltear a ver el piso, los demás se quedan tiesos al ver una pisada gigante. Por otro lado, Jill ordena a los guardias reales que le den matanga a todos los voluntarios, ya que está seguro que cuando regresen al palacio, ellos dirán que un grupo de búsqueda murió, por su idea de separarse, y eso hará que Jung Jung pierda poder, así que los guardias se esconden detrás de los árboles, mientras Jin lanza una bengala al cielo, indicando que acaba de encontrar a la bestia, y cuando los voluntarios ven eso, ellos van corriendo para ayudarlo, pero al llegar a un acantilado, los pinches guardias comienzan a darle el sueño eterno con sus flechas. Al ver lo que está pasando, Jung le pide a Jin que detenga el ataque, pero el desgraciado lo atrapa, al igual que a mi Jung y a Sun, y les confiesa que ellos fueron los que le dieron matanga a los chamanes, y otras personas más, y que luego corrieron el rumor, de que una bestia vivía en el bosque, y que esto lo hicieron para que la población se redujera, y así Jung Jung no perdiera poder, y también le revela que hace 10 años atrás, no existió ningún virus, sino que ellos lo inventaron todo, para tener una excusa para dejar tiesas a las personas. Y al escuchar esto, Jung les dice que los va a matar, pero Jin se burla, y lanza a Sun y a Mujing por el acantilado. Pero por suerte, cayeron sobre una roca, la cual los está sosteniendo. Mientras Jung está llorando porque piensa que ellos murieron, una bestia sale de la oscuridad del acantilado, y comienza a hacer papilla a los soldados de Jin. Por otro lado, Jung baja al acantilado, y se da cuenta de que Mijunk y Sun siguen vivos, y en Esundong que supuestamente estaba muerto, les dice que deben llenarse de baba de monstruo, ya que de esta manera, el perrito no los va a poder olfatear, y también les informa que el monstruo es ciego, y justo en ese momento, el bicho regresa a su casita, y se vomita encima de Mijunk. Mientras el perrito se queda dormido, los chicos le meten el turbo para escapar, pero en eso la bestia los escucha, y comienza a perseguirlos. Así que los chicos se lanzan por una cascada, para evitar que el perrito los atrape. Por otro lado, Jin regresa al castillo para decirle al rey que la bestia es real, así que el don le ordena que queme toda la aldea, antes de que los demás se enteren de eso, ya que no quiere que los lugareños, se rebelen en contra de su reinado. Regresando con Junk y su equipo, ellos llegan a una base secreta, donde el señor que les dijo lo de la baba, les revela que hace mucho tiempo atrás, el rey Sum tenía un perrito como mascota, y que lo alimentaba y cuidaba muy bien. Pero que un día, Jung Jung se enteró de eso, y lo amenazó con exponerlo. Y como Sum no quería que su perrito muriera, él le ordenó a uno de sus súbditos que ayudara al Firulais a escapar. Y tiempo después, el perrito regresó como una bestia gigante, y comenzó a atacar a todos los minions de Jung Jung, así que para controlarlo, un don tomó la sonaja favorita del perrito, y la usó para meterlo en una jaula. Pero como el Firulais se dio cuenta, él se emputó, y Piki hizo papilla al don, y luego rompió la jaula para seguir haciendo desmadre. Al terminar de contar la historia, Jung y los demás van al castillo del pana, para decirle que lo más seguro es que Sum vaya detrás de él. Pero en vez de que Jung Jung les agradezca por decirle, el desgraciado le ordena a sus guardias que los atrapen. Por otro lado, Sum le ordena a sus minions que incendien la aldea, ya que le informaron lo que Jung Jung quería hacer, y el pan aprovechó el desmadre para adelantarse, y así poder culparlo. Y mientras las personas están huyendo, Sum convence a los sobrevivientes a ir al castillo del rey, para rebelarse, y les promete que cuando gane, les dará asilo, así que todos aceptan, y van al castillo, donde Sum le lanza una flecha al rey en el hombro, y como Jung quiere proteger a Jung Jung, él se libera, y le pide a los guardias que se lleven al rey, a un lugar seguro. Y justo en ese momento, el Firulais llega a hacer desmadre en el palacio, por lo que Sum le ordena a los guardias que lo atrapen, y cuando pensaban que lograron detener al monstruo con unas cuerdas, el bicho se desata, y los desintegra. Al ver lo que pasó, Sum se molesta, y termina revelando que él fue quien quemó la aldea, y al escuchar esto, Jung se emputa, y le pide a los lugareños que encierren a Sum en el castillo, para que la bestia se lo coma. Y para atraer al perrito, Jung lanza una flecha que se está incendiando al cielo, y cuando el pana entra al castillo, este se come a Sum. Mientras que Mi Jung le dispara a Jin, ya que ella recordó que ese desgraciado, fue quien mató a su mamá. A eso le digo, poner la basura en su lugar. Después de lo que pasó, Jung le pide a Sun que saque a Mi Jung del castillo, ya que va a activar una BOOM, y también le pide que cuida a Mi Jung, en caso de que él no regrese, y cuando el perrito se lo iba a comer, Jung activa el BOOM. Y mientras Mi Jung y Sun están saliendo del castillo, ella se da cuenta de que su papá adoptivo, o sea Jung, acaba de estirar la pata. Después de lo que pasó, Mi Jung escucha que alguien está respirando debajo de unas tablas de madera, y al quitarlas, se da cuenta de que es Jung. Tiempo después, Mi Jung se casa con Hur, y decide vivir en el castillo junto a él, así que Jung y Sun se despiden de ella, y prometen ir a visitarla pronto, y nos enteramos que después del desmadre, Jung Jung huyó del reino, junto a sus guardias, y al final, Sun le pregunta a Jung cómo fue, que logró sobrevivir a la BOOM, a lo que él le dice que antes de que todo explotara, él salió volando del castillo con una cuerda y un arnés, a eso yo le llamo estrategia. Soy tu fan. Y así es como finaliza esta historia, no olvides comentar cuál fue tu parte favorita de la película. Agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más videos como este, comenta qué te pareció esta película, y qué otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video. Gracias por ver y te espero en el próximo video.